Tiene la palabra el diputado Mario Leito. Gracias, señor presidente. El 10 de diciembre del año pasado, cuando nuestro presidente Alberto Fernández vino a este recinto cuando juraba como presidente, nos había planteado ante la Asamblea Legislativa y en el mensaje al pueblo argentino la necesidad de cerrar esa enorme grieta que teníamos los argentinos. Cerrar la grieta no es otra cosa que es tener oportunidades para poder crecer y podernos desarrollar. Señor presidente, la verdad que nosotros conocíamos perfectamente la situación límite por la cual estábamos en aquel momento de diciembre en la Argentina. Sabíamos concretamente los problemas que teníamos, los problemas de pobreza, los índices de desocupación, las fábricas que se estaban cerrando, que obviamente esto se incrementó en esta época de la pandemia. Pero lo más importante tal vez era la enorme deuda que habíamos contraído y que era imposible en definitiva de poder dar cumplimiento a la misma. Esa deuda era la que realmente tendría que haber venido al Congreso para su tratamiento, cosa que no pasó anteriormente al momento de contraerse esa deuda. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández en febrero manda un proyecto que hablaba sobre la sostenibilidad de la deuda extranjera que teníamos nosotros y en aquel momento, porque se consideraba que era una cuestión de Estado y no era solamente una política de gobierno. En febrero del 2020 nosotros aprobamos la ley 27.544 que tenía que ver con la sostenibilidad de la deuda pública en definitiva. Y en aquel momento, en este recinto, nosotros hablábamos sobre tres cuestiones básicas que debíamos tener en cuenta en estos tiempos, que eran relacionadas al tema del plazo, al tema de los intereses o al tema de las quitas en definitiva. Y la verdad que en el día de hoy celebramos, puesto que en aquel momento decíamos que básicamente para poder tener un acuerdo era necesario que se cumplieran dos de estas características, por ejemplo. Y una de ellas, podemos decir con muchísima alegría, se ha firmado un acuerdo actual con relación a la deuda externa, hemos podido bajar 33.000 millones de pesos de intereses en definitiva y con relación a los plazos, hemos podido emitir bonos al 2030 y al 2038 con inicio de vencimiento desde julio del 2024 y desde enero del 2025. Señor Presidente, la verdad que es necesario hacer algunas consideraciones, puesto que estas cuestiones tenían que venir al Congreso en su momento. Nosotros queremos, más allá de la alegría que nos embarga el día de hoy por haber llegado a este entendimiento, que nunca más deberá contraerse una deuda sin que esta no haya pasado por el Congreso. Y esto lo establece nuestra Constitución Nacional del artículo 75. También nunca más contraer una deuda que no tenga la sostenibilidad necesaria. Y como decía nuestro Presidente Alberto Fernández, nunca más la puerta giratoria de los dólares que entran, que ingresan como deuda y que luego salen por la fuga de capitales dejando tierra arrasada. Por último, señor Presidente, quiero decir que en mi provincia, en Tucumán, no hemos contraído ningún tipo de deuda, ni en moneda extranjera, ni en peso. Y hemos cumplido con todas las obligaciones. Y la verdad que hoy el pueblo argentino también es necesario. Quiere saber qué pasó con el endeudamiento argentino. Y esta es una deuda pendiente que tenemos nosotros y que tenemos que llevar adelante. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.